Todas las calles llenas de gente están Y por el aire suena una música Chicos y chicas van cantando que nos des felicidad Más la ciudad sin ti está solitaria De noche salgo con alguien a bailar Nos abrazamos pero todo sigue igual Porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz Mi corazón sin ti está solitario ¿Por dónde estás? Dime qué fue Pues que quizá yo no te daba lo mejor Cada mañana yo te quiero mucho más Oigo tu nombre Y hiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieras Y a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti está solitaria ¿Por dónde estás? Dime qué fue Pero tu amor Pues que quizá Yo no te daba lo mejor Cada mañana yo te quiero mucho más Oigo tu nombre Oigo tu nombre Y tiemblo de ansiedad Y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres Y a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti está solitaria Pues la ciudad sin ti está solitaria Todas las calles llenas de gente están Y por el aire suena una música Y por el aire suena una música Y por el aire suena una música Chicos y chicas van cantando Que nos den felicidad Más la ciudad sin ti está solitaria De noche salgo Con alguien a bailar Nos abrazamos Pero todo sigue igual Porque ningún cariño nuevo Me ha podido hacer feliz Mi corazón sin ti está solitaria Y la ciudad sin ti está solitaria Con alguien a bailar Y la ciudad sin ti está solitaria Gracias.